Creo que hay situaciones que a veces a uno se le salen de las manos, creo que mira yo no sé si tuve alguna vez o has tenido una situación con un hermano, un primo o algo, yo no sé, y se dicen malas palabras, pues se dicen malas palabras. O sea, ¿qué te puedo decir? No defiendo absolutamente nada, pero a veces se le suelta a uno una mala palabra, una grosería, un insulto. Se le aumenta esa adrenalina y simplemente uno no piensa. Hay personas que optan por simplemente callar, alejarse y ya. A mí de qué me sirve, o a la sociedad de qué le sirve, o al país de qué le sirve una persona más de la cárcel, para nada. Creo que si van a hacer un trabajo de justicia realmente, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, es enfocarse en cada caso, es mirar cada caso a profundidad. Es que si necesita a uno ayuda psiquiátrica, psicológica, emocional, etcétera, profesional, de alguna forma, pues creo que eso sí, eso podría colaborar. Si me preguntas a mí, a mí, a mí, a mí, que vivo con él todos los días, que lo veo, que lo escucho, que convivo con él todos los días, no creo que sea una persona peligrosa, peligrosa, así que a ojo, y no, pues, o sea, el asesino, o sea, no me parece absurdo que la gente venga a decir que es que la manipulación es que una cosa es que la otra, bueno, o sea, me parece absurdo, por eso les pregunto, ¿ustedes creen que yo soy una persona que de verdad sea manipulable? Sí, bueno, quizás lo saben algunas cosas, pues no voy perfecto y no voy de roca, no voy de piedra, pues, pero, pero sí, si algo tengo claro en la vida es que no permito que la gente me diga qué debo hacer o qué debo creer o qué debo decir o qué no debo decir.